Cuando aplicas shampoo matizador puedes aplicarlo como un tinte. Te ayuda a saturar completamente y en especial para naranjas o platinados. Shampoo azul para naranjas, shampoo negro para platinados. No es recomendable hacerlo así con shampoo violeta sobre amarillos o te mancharía, ese lo harías normal como un shampoo. El tiempo de exposición es de acuerdo a lo cenizo aplatinado que deseemos. Lava si aplicas el tono deseado. No olvides usar tratamiento después para evitar resequedad ya que la mayoría de shampoos resecan. ¡Gracias!